¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del vídeo de hoy, yo les vengo a traer 5 productos de Mercadona que realmente para mí valen la pena. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que ofesar que yo, aunque tengo Mercadona muy cerca, no soy de las que andan atrás de ellos a ver qué novedades sacan del maquillaje, de no sé qué. Tengo que decirles que muchísimas de las cosas que yo he probado, que son, digamos, lanzamientos súper nuevos, han sido que me he enterado por casualidad. Realmente ha sido así. Casualidad de la vida que me he enterado, digo, oh, Mercadona tiene esto, me interesa, voy a probarlo. Entonces yo, cada vez que voy, digamos que me doy un paseo por la sección de belleza a ver qué hay nuevo. Gracias a Dios, ellos siempre ponen como lo nuevo, como en el medio, como que mira, esto es lo nuevo, míralo. Entonces ahí es que yo realmente me entero de qué hay y de qué no hay. Les voy a enseñar unos cuantos productos que quizás no son novedades para ustedes, que siempre saben lo que Mercadona tiene nuevo, pero para mí realmente lo son. Voy a empezar, señores, con esta mascarilla de barro del mar muerto que está aquí, déjenme ponerla allí. Mírenla allí. Esta es una mascarilla que dice que limpia y refresca la piel seca. Es una mascarilla que está enriquecida con aloe o sábila y aceite de menta. Realmente, esta es una mascarilla que son como de algodón, ¿verdad? Que tú te la pones y te la dejas allí durante unos minutos. Realmente es una mascarilla que me gusta. Es una mascarilla que siento que sí me refresca la piel. Sí me la deja bastante suave. Yo la noto bastante tersa. Dice aquí que obviamente la piel tiene que estar bien limpia y bien seca para poder utilizar el producto. Y dice que uno se la debe dejar durante 20 minutos. Yo siempre me la dejo realmente como entre 10. Y bueno, es posible que alguna ocasión me la haya dejado durante más de 20 minutos porque yo me la pongo cuando voy a hacer algo. Entonces, esa es otra cosa. Que hay gente que dice, yo tengo, no tengo tiempo, tengo excusa. No, usted se la pone aunque sea para barrer, usted se pone su mascarilla, aunque sea para desayunar, usted se pone su mascarilla, lo que se cambie. Así que siempre hay tiempo para ponerse una mascarilla. Me gusta. Me gusta bastante. Para mí es nueva. Yo creo que sí, realmente es nueva porque yo como que no la había visto antes. Esta es una mascarilla que es libre de alcohol, que no tiene colorantes artificiales, no tiene aceites minerales ni parafina. O sea que esta mascarilla para mí puede ser usada para todo tipo de piel, aunque es verdad que el hacer libre de aceite, tenemos que ver nosotras la de piel seca, si no funciona, si no funciona. Porque es posible que algunas personas con la piel seca no les funcione, aunque a mí realmente es una mascarilla que sí me ha funcionado y sí me ha gustado. El siguiente producto que les voy a mostrar, que para mí es una novedad y me parece fabuloso, son estos parches para los ojos de hidrogel. Miren allí el envase, ¿verdad? Es así, totalmente redondo. Viene con su tapita, entonces uno levanta aquí esta otra tapita que tiene y aquí adentro, miren allí, viene con una espátula, señores, que es perfecta para tú sacar cada uno de los parchecitos que está aquí. Déjenme ver, miren, ahí estoy levantando uno de los parchecitos. Obviamente viene todo esto impregnado de un líquido y todo esto viene de parches. Aquí realmente hay 60 parches, es decir, 30 pares. Realmente son unos parches que me gustan, miren, dicen, déjenme decirles exactamente lo que ellos dicen. Estos parches son de hidrogel, contienen una esencia que hace que los parches se hieran perfectamente a la piel y también se puedan aplicar en el sono de la boca. Los ingredientes son extractor, extractor, extractor de flor de camellia japónica que ayudan a aportar flexibilidad y suavidad a la piel. El extracto de granada regenera y nutre, creando una capa protectora que mantiene la hidratación en la piel. Yo creo que todo eso es verdad, realmente yo me siento la piel hidratada, realmente me la siento la zona bastante fresca. Como ustedes saben, el contorno de ojos es una zona que es bastante sensible. Me parece que cumple lo que promete ahora, lo de que se hiere bastante bien a la piel. No, eso no es verdad, porque yo me pongo mi parchecito aquí. Yo no sé si es por movimiento, de cuando uno está haciendo cualquier cosa aquí en la casa. Yo siempre termino con el parche aquí, usted me vea cada rato subiéndolo, cada rato subiéndolo para que haga el trabajo en esta zona. Así que a la final yo termino con toda esta zona bastante hidratada porque el parchecito no se queda quieto, él vuelve y se baja. Es un producto que me gusta, es un producto que es bastante económico, me parece que trae una muy buena cantidad y me parece que vale la pena usarlo. Así que este es otro producto que yo también recomiendo. Lo siguiente son estos, voy a limpiarlo un poco, voy a ponerlo bonito. Son estos dos parches de ojos, estos fueron los primeros parches de ojos que yo probé. Estos no son nuevos, realmente no, son bastante viejos. Pero los probé, digamos que recientemente son estos dos pares. En primer lugar tengo este parche también de hidrogel que es de ácido hialurónico y dice que regenera intensivamente la zona. Y también tengo este parche que es de oro y es un parche anti-edad. Para mí, yo no voy a decir, por ejemplo, este de que me regeneró la zona. No, pero sí me la hidrató bastante. Obviamente el ácido hialurónico, una de sus cualidades es que hidrata bastante. Y este que es anti-edad, tengo que decirles que me sentí en la zona bastante fresca, me gustó como me quedó, me quedó bastante iluminada, me quedó bastante bien. También es verdad que yo no soy una persona que tenga muchos problemas en la ojera. Por ejemplo, pueden ver, obviamente tengo muy poco corrector. Hoy, gracias a Dios, yo no tengo ojera, pero obviamente sí a uno le empiezan a salir sus zonetas ahí, se sabe, sus linecitas ahí antipáticas. Pero, como les digo, me gustan. No, no puedo decir, ay, qué bien, me he eliminado todas las líneas. Pero sí me gusta porque me refresca, me hidrata la piel, la zona se ve jugosa. Y por eso es que yo los recomiendo. Son baratitos, muy, muy baratos. Otro producto que realmente me gustó fue esto. Estos son como unas ampollitas. Bueno, son como unos mini sprays. Vienen en esta cajita, les voy a enseñar. Se los son unos hidratantes flash. Dicen que son de acción inmediata y te dejan la test perfecta. Miren allí la cajita. A ver si se enfoca bien. A ver. Ay, ahí. Es que, ok. Ahí creo que se ve bien. Esta es una cajita que viene con dos envases de este tamaño. Mírenlo allí. Y esto es nada más y nada menos que un pequeño spray. Este es como del tamaño de las muestras de perfumes que te dan. Esto tú te lo pones en el rostro, obviamente, con tu rostro limpio. Y dice que tensa y reafirma la piel dejándola hidratada, luminosa y firme. Mejorando su aspecto de forma inmediata. Es verdad. Realmente es verdad. Yo lo probé un día de esto que estaba, que amanecí mi amor de barata, porque estaba de verdad. Yo misma me vi en el espejo y dije, mija, ¿qué te pasó? Entonces yo dije, vamos a probarlo, que es el momento. Realmente funciona, realmente te deja la tez hidratada. Se te ve mi amor reafirmada. Es como que si te hubieras levantado un día normal, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir que me levanté así, que bella y hermosa, no. Que ve como si me hubiera levantado un día normal y cualquiera después de haber dormido plácidamente. ¿Verdad? Que uno todavía amanece ahí medio, medio, medio. Entonces, bueno. Me parece perfecto, por ejemplo, para cuando uno tiene una boda, para cuando uno tiene algún evento, o cuando tienes una comida, bueno, que no te quieres ver tan fea. O cuando usted está en su casa y dice, ay, no, no me gusta como me veo. Y pa, se lo pone. Porque tampoco hay que ponerse bella nada más que para salir para que otros lo vean. No, una misma se tiene que poner bella para una misma. Entonces, este producto también me gustó y lo recomiendo. Y también es barato. Bueno, realmente todo lo que viene de Daily Blue yo lo considero bastante económico. Bueno, para finalizar, voy a recomendar estas tiras. Estas tiras que ustedes ven aquí es una cajita que viene con seis tiritas. Estas son para limpiar los poros. Dice que es fácil y rápido. Tengo que recalcar una cosa. Estas tiritas me gustan. Yo soy de piel seca, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, sí, es verdad que tengo poros y tal. Pero yo no soy una persona que tenga muchísimos puntos negros. Y digamos que tampoco tengo puntos negros como muy arraigados. No, 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 están ahí en flor de piel. Los que me salen, usted se aprieta ahí y sale. Entonces, estas tiritas a mí me han funcionado. Estas son las clásicas tiritas que venden. Que también en Primor venden uno de la marca Tia Tree. Algo así creo que es. Y son prácticamente lo mismo. Seis tiritas de estas. Usted las abre. Déjenme abrirse porque abrirlas no va a afectar la tirita. Mira, usted la abre, la pone allí, se humedece un poco la zona y tácata se la pone. Yo agarro esta misma y tácata me la pongo. O sea, la misma tirita, aunque no tenga la forma de la barbilla, también me la pongo en la barbilla. Sí es verdad que elimina, que saca puntos negros, pero como ya les digo. No son puntos negros, esto no hace magia. Esto no va a sacarle los puntos negros que usted tenga ahí bien arraigados. Que ni siquiera cuando usted se va a hacer una limpieza fácil se la puede sacar. No inventemos que esto tampoco hace magia. Así que nada, estos son los 5 productos de Mercadona que yo recomiendo. Ojo, no me están pagando, simplemente que los he ido probando y yo digo, bueno, lo bueno hay que compartirlo, ¿verdad? Entonces, si son productos que a mí me gustan, que me han funcionado, que me parecen bien y me parecen que son buenos, bonitos y baratos, entonces vamos a compartirlo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, qué te parece. ¿Has usado alguno? ¿Estás de acuerdo con alguno? ¿Hay alguno que me recomiendas? Porque yo sé que hay muchas chicas de aquí de España que me siguen. Y sé que muchas van a Mercadona y también ven. Si hay algunos productos nuevos que ustedes ven que aquí no los estoy nombrando, que ustedes digan, y no, por favor, estás perdida, ¿por qué no los están nombrando? Déjenmelo en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está debajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.